Siempre en silencio. Penitentes, dejan que el sonido de la muerte se apague lentamente. Soy muy viejo y no recuerdo desde cuándo existen. Solo sé que han sobrevivido al paso del tiempo, que han sobrevivido a la propia muerte. ¡No! 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 No, por favor, no, 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 por favor, mi hija. No quiero morir. No quiero morir. ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¿Por qué no te vas a dar una vuelta al pueblo? Yo voy a entrar a ver a la abuela, ¿vale? No, 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 no. Vete a ver si ves a Laura. La que te hagas bien. Bien, bien. ¿Cómo está? Ya has vuelto. Pero todavía no es verano. No me queda mucho, ¿verdad, niño? Hola, cariño. Mira quién ha venido. Has crecido. Estás más alto. Mi padre dice que ya soy mayor. No lo eres. Si lo fueras, estaríamos todo el día discutiendo. Has venido muy pronto este verano. Mi abuela está enferma. Lo sé. Me lo ha dicho mi madre. Te he echado ahí menos, ¿sabes? Y yo a ti. Me lo ha dicho mi madre. No, no. Pero hija, si estás empapada. Ven aquí, anda. Ven. Vámonos. La familia tiene que estar sola. Mañana volveré a ver cómo estás. Y os hago algo de comer. Vámonos. 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 Madre. Vámonos. 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 Ya vive por mí. Sí. Ya vive por mí. Es así, ¿no? Es así, ¿no? No, abuela. Toda gente tiene muerte. Toda gente tiene muerte. ¡Muy viejo! Yo soy tu dagal. No hippies. Me estás al bando. Me duele. Me duele aquí. No hippie. Me duele. No, no, no. No, no, no. Javier, vístete. Vamos a casa de Laura. No, David. Yo he estado al lado de tu familia desde siempre. Yo he cuidado de tu madre durante todos estos años. Y nunca te he pedido nada. Yo tampoco te estoy pidiendo nada. Si lo estás haciendo. El día que se ha muerto mi padre. Lo siento. Solo quiero compensarte todos estos años. Te marchaste, David. Cogiste a tu hijo y te lo llevaste. Y me quedé aquí sola. Durante todo este tiempo. Y no te pedí nada. Incluso cuando tu mujer se murió, tampoco te pedí nada. Tuve que ver cómo te marchabas con un niño de seis meses. Si es que eso se lo puede llamar niño, claro. María. ¿Y ver cómo volvías cada verano? María. Lo siento. Cada verano. Lo sabías. Sabías que mi abuelo iba a morir. Y no hiciste nada. David, no vuelvas a hablarme nunca de eso. No quiero saber más. Solo te pido una cosa. Que no te acerques a mi hija. Pero Laura también es mi hija. No entiendo por qué te gusta dormir en el traster vest. No entiendo por qué te gusta dormir en el traster vest. Javier, ¿tú no tienes la culpa? No, yo tengo la culpa. Es culpa mía que haya muerto su abuelo y ahora la abuela. No, no, Javier. ¡Sí! Es culpa mía que se murió mamá y por eso me odias. Javier, mírame. ¿Recuerdas la historia que te conté aquel día? Que unos tienen que morir para que otros vivan. Y eso es así. Y así será siempre. Es el destino que te ha tocado vivir. Y ojalá me hubiera tocado a mí. Ojalá. Pero ahora no. Ahora eres un niño. Todavía te queda mucho tiempo para tener la capa de algo. ¿Me oyes? No quiero que se muere la abuela. Desde el amanecer de los tiempos hasta el final de los días tendremos que huir. Ese es su trabajo. Y pronto te tocará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es tú? 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 ¿Quién es tú?